Al menos seis personas murieron y 24 resultaron heridas este lunes en un atentado con bomba en un mercado de Chamán, una localidad sur-occidental de Pakistán fronteriza con Afganistán. La explosión ocurrió al paso de un vehículo de la Fuerza de Control de Narcóticos. Dos de los 24 heridos son miembros de las fuerzas antinarcóticos. Las imágenes muestran tiendas y vehículos dañados, en tanto que ningún grupo se ha responsabilizado de la acción. Por su parte, el primer ministro pakistaní, Inram Khan, condenó un atentado y expresó su pesar por la pérdida de vidas. La provincia de Baluchistán, donde se encuentra Chamán, es una de las localidades más conflictivas de Pakistán, con la presencia de grupos armados separatistas, facciones talibanas y grupos yihadistas. El ejército de liberación Baluchi, que busca la independencia de la provincia, reivindicó a finales de junio un ataque contra la bolsa de Karachi, que causó siete muertos, entre ellos cuatro insurgentes. El terrorismo se ha reducido en el país asiático en los últimos años de forma considerable, pero a pesar de ello se siguen produciendo atentados.